El campo de la puerta, contra el marco de la puerta, mi pan no sabía sin lugar, un lado del político sin mío, que era ronda a lavar. Fija la vida en el campo, mirando de inmenesidad. Como quien mira la nada, mirando todo, quizás, que era mi pan de musileros, con un silencio de raza. Silbando el silla del marme, o agilando a su puñal, o debilaba darme bien, con un hielo a pan de musileros. Y silbando despacito, se iba a silbando. Si estaba triste mi padre, era triste su silbado, porque el pan de musileros nunca muestra para afuera de su penal. Pero en la casa de la lluvia, era triste su silbado. Hoy, hoy que no tengo más mi padre, cuando me pierda algún penal, contra el marco de la puerta, también me pongo a silbado. Y en la tarde de lluvia, se me da por reclamar. Es cosa del padre, que el hijo sabe lo que ha. ¡Gracias!